Ciudadanos llevará esta misma semana ante la Fiscalía de Málaga las declaraciones del presidente del Comité de Empresa de Limasa en el marco de la Comisión de Investigación que celebró su última sesión el pasado viernes. Manuel Belmonte aseguró que se han producido colocaciones a dedo en la empresa mixta de limpieza por parte de los partidos políticos, un juego en el que aseguró todos entraron. Para nosotros hay indicios suficientes para investigar, creemos que los hay y según nuestro departamento jurídico es momento de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que tome una decisión al respecto. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, es muy peligroso en una empresa municipal mixta en este caso con un único cliente que es el Ayuntamiento, politizar el trabajo y a los trabajadores, lo venimos diciendo. Y no solo politizar, sino sobre la pésima gestión de Limasa. Hay que recordar que Limasa nos cuesta 84 millones de euros al año a los malagueños. Para la formación naranja, tras la polémica confisión pública ante las cámaras, queda más que manifiesta la utilidad de esta comisión que persigue arrojar luz a la polémica gestión de limpieza, aunque eso sí, echaron en falta explicaciones del resto de grupos políticos de la oposición. Se reconoció que no se denunció porque se decía que era un juego en el que todos participaban y que entonces por ese motivo no se había llegado nunca a denunciar. Creemos que son unas declaraciones un poco fuertes. Luego también es cierto que reconoció que no le parecía bien, pero bueno, la cosa es que se hace y que en tantos años nadie había levantado la voz al respecto. Todas estas explicaciones que se dieron en la comisión, se dieron con todos los actores políticos allí delante, con las televisiones, con las cámaras de televisión, y allí en el momento nadie dijo nada, nadie alzó la voz tampoco, del otro grupo, que a lo mejor se deberían de haber sentido aludidos en aquel momento. Nosotros seguimos preguntando y no solo eso, sino que creemos que es algo que no se puede quedar tal cual se quedó el viernes y por eso nosotros vamos a seguir dando paso. Ciudadanos espera que la comisión de investigación con las nuevas sesiones sigan aportando datos esclarecedores. Aún faltan por comparecer, según advierte en la parte privada de la empresa, también socia del ayuntamiento.